El Rey del Chiquicha Imponiendo su estilo único y original El orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal Estás escuchando El Rey del Chiquicha Con el tremendísimo Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Ay, como feliz El Rey del Chiquicha Único y original Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también De mi alma y mi ser Y aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencernos, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Y es que no quede huella, que no y que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Yo lo quiero tanto y tanto Pero ya te perdí, no estás aquí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Ahora tengo que olvidarlo, que no quede huella El orgullo de Cuauhtepé, Barrio Alto Cuauhtepé, Barrio Alto Distrito Federal Imponiendo su estilo Único Y original Acabando con copia En Rende Chichichá Noto que no quede huella No quede huella Que no haya un rastro de ti No quede huella De lo que me hizo sufrir No quede huella Ya no te acuerdas de mí No quede huella Que no quede huella, que no quede huella No quede huella Vente, ya yo te voté No quede huella Arranca De tu traición, de tu falso amor que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, quítate la careta, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Gracias.